¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Cumplo años! ¡A celebrar! ¡Jaimaro, joven príncipe! ¡Sabe bien que emocionarse no es propio de un goesio! ¡Oh, claro! Pero padre me dijo que hoy será el día en el que conoceré mis propósitos y responsabilidades. ¡Por supuesto! ¡Será tan emocionante como un gol de Messi! ¡Ah! ¡Llegó mi pequeño... ¿Cómo se llamaba? Tengo tantos de estos... ¡Estolas, su Alteza! ¡Estolas! ¡Sí! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Ese mismo! ¡El chico búho! ¡Bueno, pequeñito! ¡Por fin llegó el momento de ser una verdadera parte de la familia Goesia! ¡Qué bueno! ¡Me alegro por ti! ¿Listo para saber qué servicio tendrás en el infierno? ¡Sí, padre! Se te otorgará el estudio de los cielos de la tierra, las estrellas, las profecías que transmiten, todo eso. ¿No suena divertido? Comenzarás tus estudios con el Grimoire. Te concederá acceso al mundo mortal para analizar y observarlos. Así crecerás y serás un poderoso príncipe. Liderarás legiones y brindarás tu conocimiento. ¡Daré lo mejor, padre! ¡Maravilloso! Por cierto, estás destinado a casarte. Una medida precautoria para mantener la familia, así que estás comprometido. ¡Felicidades! ¿No es adorable? ¡Ah! ¡Qué sonido molesto, hijo! Ya, ¿por qué no dejas de llorar como una perra? Eso suele funcionar. ¿O prefieres que te lleve a ese circo que vino a la ciudad? Eso le gusta a los infantes, ¿verdad? ¿Te distraería lo suficiente de tu futuro casamiento no negociable? No habrá un lugar más cerca del frente, pero lo suficientemente lejos para que no... ¡Vuela pobre! ¡Oh! 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 ¡Y ahora la porquería favorita de los que les gusta el circo! ¡Que entren los payasos! ¿Listo, Blitzo? ¡Vaya que sí! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! Oigan, amigos, ¿quién me quiere ver hacer un caballo de globo? ¡Mierda! ¡Gallito! ¡Chamaco pendejo! Bueno, este solía ser uno, pero al comer mucho azúcar sus piernas ya murieron y tuvieron que amputar. Y ahora es un cusaballo. ¡Ven! ¡Él entendió! En realidad no tiene nada de sentido. ¡Ok, Blitzo! ¡Ya cabalgaste demasiado! ¡Oigan, miren! ¿Qué tal esto? ¡Es Bananín, el caballo payasín! Me gustó su forma de caballo roto. ¡Fue divertido! Las piernas de un caballo sí se rompen cuando comen mucha azúcar. Eso es... la mimitis. ¡Maravilloso! ¡Eso fue muy lindo! Escuche, ese payasito que tiene a mi hijo le gustó mucho. Me preguntaba si podría comprárselo. ¿Comprarlo? ¿Adquirirlo? Sí, eso es. ¿Ah? Verás, mi hijo no tiene muchos amigos y le agradó ese niño payaso. Es su cumpleaños, está triste y no quiero lidiar con él. ¿Puedo hacerte un cheque? Bueno, Fisaroli no se irá fácil. Tiene que estar en más espectáculos hoy y no va a ser nada barato. No, hablo del otro. ¡Preso! Correcto. Pon un precio. Ah, bueno, es mi hijo, pero... Lo que tengas en el bolsillo. Un billete arrugado y un condón expirado. Es demasiado. Hecho. ¡Espléndido! Tráelo ante mí y nos lo llevaremos. Soy Bananín y me encanta bailar. Soy Gusaballo y estoy muy triste. ¿Por qué tan triste, Gusaballo? Porque no tengo piernas. Oh, no está tan mal. Yo perdí mis piernas en la guerra. ¿La guerra? La gran guerra pirata. No, nada de piratas. ¡La guerra de los piratas! Si sigues hablando de piratas, golpearé tu hocico. Luché con valentía, pero no pude escapar. Me arrancaron las piernas. ¡Hubo muchísima sangre! ¡Ay, no! ¡Yu! ¡Basta! La sangre es asquerosa. ¡No! ¡Es genial! Bueno, Bananín llegó para salvar el día. Puede bailar con sus patas mágicas y bailar alrededor de Gusaballo para hacerlo sentir mejor. Pero entonces me sale más grande. ¡Lenso! ¡Qué asqueroso! ¡Basta! ¡Toma! Hijo, te conseguí un trabajo. Vas a pasar el día con un príncipe goesia. ¡Yu! ¿Por qué? ¡Porque plata! Ahora presta atención. Te compraron para jugar con el príncipe. Pero quiero que les robes tantas cosas como puedas a esos ricachones. ¡Pero! ¿Rubar? ¿Y si me atrapan? ¿No quieres que tu familia pueda comprar una carpa más grande? ¿Comida tampoco? ¿No quieres ayudarnos a mí y a tu querida mamá? ¡Claro que quiero ayudar a mamá! ¡Entonces lo harás! ¡Cualquier cosa que ellos tengan valdrá una fortuna! Pero si me atrapan... ¡Tengo miedo, pa! Algunas cosas te asustan más. ¿No lo crees? Pero... Sí, papá. Hijo mío, tu nuevo amigo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Nuevo amigo? ¡Eso creo! Eh... ¡Hola! Soy Blitzo. ¡Soy Stolas! ¡Es un gran...! ¡Él se debe inclinar! ¡No nosotros, idiota! ¡Oh, cierto! ¡No siento, papá! ¡Pero qué buen papito soy! Este libro da la diferencia entre ranas y sapos. ¡Hay abundantes diferencias! ¡Y este es mi libro de plantas y hierba! ¿Sabías que las plantas pueden curar? ¡Las plantas aburren! ¡Todo esto aburre! Oh, lo siento. Yo... ...nunca pude compartir mis libros con alguien. ¿Sabes qué podemos hacer? ¡Jugar! ¡A la búsqueda del tesoro! ¿Qué es eso? Hay que pretender que somos piratas para luego recorrer toda la casa buscando una de las mejores cosas que hay aquí. Nos subimos a un barco imaginario y tiramos todas esas cosas por el balcón. ¿Las lanzamos por el balcón? Sí. ¿Desde cuándo los piratas lanzan cosas por los balcones? Bueno, desde que empezó el mundo... ¡Vamos! Los piratas siempre tiran cosas por la ventana. Creo que no tienen balcones. ¿Qué? ¿Algún libro que lo comprueba? Sí, de hecho... ...más de uno. Bueno, bienvenido a mi mundo. Aquí sí lo hacemos y es para divertirse. ¡Qué juego tan peculiar! ¿Es un juego de Imps? ¡Claro! ¿Por qué no? Bueno, si es lo que tú quieres hacer. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Hai! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Yee! 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 ¡Woohoo! ¡Haha! ¡Hai! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Por aquí! ¿Y qué es eso? ¿Tu diario? ¡No! ¡Este es mi nuevo grimoire! Un libro de hechizos. Tengo que aprenderlo para acceder al mundo de los vivos. ¿Y los vivos? ¿Dónde tienen a los humanos? ¿Dónde pasan los pecados? ¡Qué genial! ¡Sí! Debería aprender a usarlo para estudiar los cielos. Mi padre dice que transmite profecías, pero no sé si es cierto. Aunque debo hacerlo. Será mi trabajo cuando crezca. Y será parte de la familia Goethe. Bueno, ¿quieres saber lo que yo haré cuando yo crezca? ¡Voy a tener un nuevo circo! Y voy a ser uno de los 10 más famosos de todo el infierno y voy a hacer lo que yo quiera cuando quiera. Todo el tiempo. Voy a tener mucho dinero que me voy a comprar un gran edificio con una gran oficina. ¿Una oficina grande? ¿Para un circo? ¡Sí! Una oficina bien grande. Que va a tener un circo lleno de pachazos y caballos. Los caballos tendrán nombres geniales como Pablo o Biscochín. Seguro lo harás. Suena como un buen negocio. ¡Sí! Y si te postulas te contrataré. ¿Qué? ¿Tal vez? ¿Tú contratándome a mí? Sí, si así quiera. Bueno, espero estar calificado. Serías un gran jefe. Lo dije con sarcasmo. Pero sí, voy a ser un buen jefe. Sume, llegue. Sé que seguir casada no es motivo para celebrar, pero digo, no es nada fácil convivir con un plumero aburrido como Stolas. Estela, ¿qué diablos es esto? Ah, Stolas, ya sabes que me gustan las fiestas grandes. Además, es cierto, así que puedes asistir o no. ¡No! Stolas es terrible en la cama. Les juro que se queda quieto como Roca mirando la pared y tengo que hacer el trabajo. ¡Es vergonzoso! Me alivia haber parido un huevo y ya no tengo que molestarme en coger con ese palo emplumado. ¡Pero qué pájaro tan patético! ¿Tienes algo más fuerte que esto? Tenemos tu Naya en su majestad. Tráemelo todo. ¿Y yo que quería ser actriz de doblaje? Aunque lo prefiero ser que viviera en un palacio con ese inútil. ¿Acaso imaginas cómo habrían sido las cosas? ¡Tolas, señor! Atrapamos a este sucio Imp intentando escabullirse en su recámara. ¿Qué quiere que hagamos con él? ¿En mi recámara? ¿En serio? Oh, bueno, eso es inquietante. Déjenmelo a mí. Me encargaré como corresponde. Sígueme, Imp. Oye, no quería interrumpir tu... cosa, fiesta. Solo estaba intentando... No sigas buscando excusas. Ya sé por qué viniste. ¿En serio? Sí. Tú quieres aprovecharte de mí. Ah, ¿de ti? ¿Por qué más entrarías a mi habitación? Podrías haberme visitado. Ha pasado un tiempo, pero tengo buena memoria. Ah, sí. Sí, bueno, se me ocurrió ya que eres un príncipe y eso. Sería más fácil subir por la pared y entrar por el balcón. Seguro es más fácil que deshacerme de tus putos guardias. Uno pensaría que viniste aquí con intenciones perversas ya que te escabulliste aquí bajo el manto de la noche. Sí, quería llegar a la fiesta y siempre es más divertido entrar con estilo, ¿sabes? Recuerdo que siempre te gustó hacer eso. Bien, hace dos décadas que no te veo. Sigues siendo un payaso de circo. No, ya no más. Ahora mato personas. Oh, ¿debería estar asustado? Bueno, depende. ¿Acaso quieres que te asuste? Oh, bueno, yo... Oye, estaba bromeando. En realidad, yo no... Creo que tienes nervios. ¿Quieres que te ayude? Ah... Oye, esto se está poniendo... No tienes calor porque yo estoy sintiendo mucho calor. Cena y cine primero. Apenas recuerdo tu nombre. Es Blitz. ¿No tenía una O al final como nombre de payaso? Mi memoria... Sí, bueno, ahora es muda, así que llámame... Blitz. Ok. ¿Blitz? ¿Qué vas a hacerme? Bueno, tú dime qué estás pensando. Yo... Ah... Ah... Pues... Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Oh! ¡Tú eres tan directo, Blitz! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? No, no. Quédate ahí, ¿escuchaste? Oh, te gusta estar encima. ¿Quieres estar a cargo? Sí, seguro. ¿No eres un diablillo, traviesillo? ¿Te gusta cuando te hablo sucio? Quiero que me... Con tu bella colorada justo en mi... Y que me la entierres hasta la... Hasta que no pueda respirar, pequeño... ¡Cállate! Si es lo que Blitzy quiere... ¡Blitzy! ¡Oh, pero sí! Ah... Nunca nadie antes me deseó así... No sabes hace cuánto anhelaba sentir este tipo de pasión Y cuánto significa que quien me desea es El primer amigo que tuve Ah, está bien Será un rapidín y ya Disculpa, me cogí a tu esposo ¿Qué carajo fue eso, Estolas? Eso fue el sonido de un puto divorcio Es mi prisión Que maduró y todo es fumo No ha cambiado Estoy cansado de fingir Sin fin Más tú entraste cual brillo en la oscuridad Emociones que nunca sentí ¿Qué hay de ti o de mí? Una farsa, un horror Soy aquel que creyó ciego en tu tentación En alto estás, en soledad No puedes aguantar No tengo voz ni elección De oro es mi prisión ¿Qué mierda estás haciendo? Reflexionar Deja de hacerlo Es molesto escucharte gritar estupideces todo el tiempo ¿Por qué sigues aquí? Te dan miedo los fines de semana Pero te quedas en casa el resto de los días Me encanta atormentarte Quiero seguir recordándote lo que hiciste Ya sé lo que hice Me sentiría mal por lastimarte Pero ambos sabemos que no te afecta Tú y yo fuimos unidos por una razón Dar a luz a un heredero preventivo para la familia Goesha ¡Nada más! Intenté por tantos años que funcionara para todos Tener una familia decente Pero no fue suficiente La única razón por la que soportaba tus constantes insultos y abusos Fue para que esa niña tuviera una vida normal Ya no puedo seguir haciéndolo Te quiero fuera Ahora ¿Qué significa fuera? ¡Significa fuera! Fuera del palacio Y fuera de mi vida Ya es hora de divorciarnos ¿Cómo te atreves? ¿Qué crees que pensará el resto de la familia Goesha? Adriel, si usted... ¡No me importa lo que tu arrogante hermano piense! Y lo único que la familia Goesha quería de nosotros ya tiene 17 años Así que se acabó ¡Me harté! Bien Ya no tengo deseos de quedarme aquí con un vergonzoso traicionero Se terminó la poca gracia que tenías Y te aseguro que pagarás por esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!